Música Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Y hoy traigo un vídeo muy especial porque es un juego de Beat Maniacos Un juego que se puede considerar que es un demake Un demake como ya he dicho, ya tengo un vídeo explicando lo que se puede considerar Y los demakes que se han hecho a lo largo de todas las épocas y los juegos que más han resaltado Hice un vídeo haciendo ese pequeño homenaje Pues bien, es el concurso de Beat Maniacos donde he podido comprobar que también se ha hecho un demake De un juego llamado 2048, un juego que salió para móviles en 2014 por un autor llamado Graviele Ciruli En 2014 salió este juego para móviles, un chaval que tenía pues, era bastante joven Y bueno pues han hecho la conversión para este concurso el autor Iñaki Martínez Díez Es un juego donde tenemos un tablero de 4x4 fichas que tendremos que ir sumando una serie de números En esta serie de números pues se irán desplazando los números para ir sumándose De 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8, de 6 en 6 Evidentemente siempre vamos a tener que buscar las maneras si sumar De arriba a abajo, de izquierda o derecha Y bueno pues es un juego bastante adictivo Al parecer pues bueno pues le va muy bien al Spectrum Porque la verdad es que no requiere tampoco de muchos gráficos Simplemente con los números y está muy bien llevado Es un juego bastante entretenido A mi me ha gustado mucho, me ha gustado mucho No hace falta que tenga muchísimos colores ni nada Y es un juego realizado como ya digo en puro basic Es un juego bastante chulo Y bueno pues con todos estos juegos que están saliendo Yo creo que se puede decir que hasta ahora es el primero de puzles Que he tocado y me parece fantástico De hecho creo recordar que la versión original que se lanzó De hecho no solamente está para móviles El propio autor creo que lo ha hecho también para Switch Que es donde también lo he podido comprobar y demás Y es decir, es un juego bastante peculiar Que no solamente se basa en los números Sino también a lo mejor en unos edificios Que tienes que ir uniendo los edificios que son iguales Y se irán aumentando Irán creándose mayores edificios Y de esta manera pues llegar a un límite Hasta que creo que recordar que no tiene fin el juego Entonces llegará el momento en que el juego se acaba Cuando no tienes movimientos Al igual que en el juego de Spectrum Como ya digo esto es un demate Es un juego muy peculiar Un juego bastante entretenido Y bueno que deja muy claro De que la imaginación pues es muy grande Y se pueden hacer múltiples juegos Y millones de variedades Que se pueden hacer hoy en día Para nuestra querida máquina Un juego que realmente no se le puede achacar nada Respecto a gráficos Porque no lo necesita Realmente es un juego de puzles Numéricos Donde tendremos que desplazar los números De izquierda a derecha De arriba a abajo como ya digo Evidentemente Se nota notablemente Los movimientos que van un poco lento Por la esencia de razón De que está realizado en Basic Es un juego bastante curioso Y bastante a tener en cuenta De hecho Creo que se puede decir Como ya digo Que es uno de los pocos juegos Que se han presentado hasta ahora Que sean de puzles Hay un par de juegos Que seguramente son de puzles Que lo he visto todavía solamente en pantalla No los he llegado a tocar todavía Pero cuando vaya llegando su momento Ya lo iremos viendo Ya lo iré viendo metódicamente Y sacando conclusiones De lo que me parece Realmente El otro juego Que también es de puzles Se puede considerar Que es el Death End Un juego de Miguel Prada Y bueno chicos En resumen Creo que es un juego A tener en cuenta Es un juego Bastante curioso Que aunque no destaque Por su gráfico Si destaca Por su adicción Y por su facilidad De entender La mecánica De hecho es un juego En el que desde el primer momento Desde el primer contacto Ya entenderemos De que va el juego Y es muy sencillo Es decir Lo podremos manejar al momento El tenernos que hacer Con los mandos Pues bueno Puede ser un poquito lento El tema de los movimientos Como ya digo Pero por lo demás Me ha parecido Muy bueno el juego Muy a tener en cuenta Y bueno pues Cada vez más Está cerca El final De este concurso En el que bueno Al cabo de unos días O algunas semanas Tengo preparado Un especial Un especial Englobando todos los juegos Que hay Por eso me quiero dar caña Y haciendo una review De todos los juegos Que van saliendo Hasta ahora Y bueno No quiero que me pille el toro Porque creo que ese vídeo Lo quiero hacer más o menos Cuando ya esté casi En el final Del Suso dicho Concurso Y bueno pues Nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Sobre todo el juego Disfrutad mucho De jugando a los videojuegos Y sobre todo A todos los desarrolladores Os animo a que sigáis creando juegos Y a todos Os mando un fuerte abrazo Y nos seguiremos viendo En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!